Después de que Martín Palermo pasó sin pena ni gloria en el Pachuca, pues llegó al uruguayo Paulo Pesolano. Paulo Pesolano, que escuchen lo que dijo a su llegada. Un club modelo, un grande jugador de prestigio, con una de las mejores fuerzas básicas de México. Aquí se van a encontrar con un cuerpo técnico con mucha ambición, con muchas ganas de trabajar, que lo vive con mucha humildad y con mucha pasión. Así que los invito a traer en este proceso, los invito a soñar y que sean por lo mejor para Pachuca y lograr nuestros objetivos, que es lo más importante. Un abrazo grande para todos. Muy bien. Bueno, allá en serio. Los invito a soñar. Si tú eres fanática de los cursos del Pachuca, ¿qué piensas si te traen a este muchacho que no tiene experiencia, que no conoce la liga mexicana y que no califica en la liga? Bueno, y ahora yo pensé que iban a mejorar con un técnico, pero no. Trajeron a alguien que no conoce nada del fútbol mexicano. ¿Sabes qué? No sé si es que yo trato de verle siempre lo positivo a todo, pero hay algo que me gusta mucho de Pachuca, y es que se está arriesgando. Ellos tienen a los jovencitos, van con un técnico que, como vos decís, no tiene experiencia, apenas empezó a dirigir en 2016, pero eso sí, ya fue campeón con los equipos que dirigió, y bueno, es un volado, pero si les resulta, sería súper bien. Tiene visión, como él dice, tiene la gana, porque esta parte está súper joven, tiene 36 años. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.